hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a enseñar a hacer una tubería como ésta con su respectivo flanche y con un reductor en el programa en el software free cat y bueno comencemos lo primero que hay que hacer es abrir el fricat esperamos a que ahora después de abrirlo vamos a ir a herramientas administrador de complementos aquí esperamos a que descargue la información esperamos un momento y luego bajamos y buscamos el complemento que dice todo el que se llama todo lo seleccionamos esperamos a que descargue la información luego le damos clic en instalar esperamos a que lo instale y listo ahora le damos clic en cerrar le damos clic en ok y esperamos a que reinicie el fricat quiere decir que cierra el fricat y lo vuelve a abrir bueno una vez que lo ha vuelto a abrir podemos darle crear nuevo y aquí colocamos el módulo dodo listo entonces ahora para este ejemplo pues voy a utilizar este que dice wp es reposición a this point que es para crear la trayectoria bueno le doy clic y luego le doy le selecciono acá cero cero para que me seleccione el origen listo ya con eso podemos empezar a crear nuestra trayectoria la primera será cero a cien el primer punto quiero que vaya listo ya ahí me quedo de cero cero a cien y ahora le voy a dar cien en el siguiente le voy a dar cero y le dar clic en suministrar punto y con eso me creo la segunda trayectoria para la tercera le voy a dar cero 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 y cien entonces primero acá cero en x en y cero y en z cien trin ahí me quedo una linea hacia arriba pegada a las que ya tenía bueno finalmente le voy a dar cero en x cien en y cero en z para que me cree una línea hacia adelante bueno ya después le doy close ok y ya con esto tenemos este wire que dice aquí wire que es la trayectoria que va a seguir nuestra tubería ahora para crear la tubería vengo aquí y le doy clic en inserta pipe branch luego selecciono el tipo de tubería que quiero en este caso por ejemplo la dn 25 luego selecciono el wire y le doy clic en insert que nos genera un error no sé por qué pero ya podemos cerrar esto cerramos también lo de los errores seleccionamos aquí donde dice trache tracia trasis y en placement le damos clic en los tres puntos luego le damos clic en apply y listo así sin moverle ningún parámetro nos genera la tubería bueno listo ahora vamos a ponerle acá el flanche cómo se hace para poner el flanche buscamos acá donde dice insert flanche insert a flanche y seleccionamos el tamaño que queremos ponerle en este caso voy a utilizar el dn 25 le dar clic en el circulito y le dar clic en insert el circulito que es como el borde la arista luego cierro esto luego cierro acá esto también le damos clic acá donde dice flanche le damos clic en placement tres puntos y vamos a cambiar la rotación si cambio la rotación en el eje y pues se mueve en el eje y pero esa no es la que necesito necesito moverlo alrededor del eje x 90 grados o menos 90 y ya nos queda metido el tubo dentro del flanche luego le doy apply y ok y cerraron las ventanas de warnings y de errores que pueda tener listo ahora para crear la reducción venimos acá donde dice insert a reduction le damos clic y seleccionamos acá el centro pero antes vamos a darle clic en el tipo de reducción que necesitamos que es el dn 25 y luego venimos acá le damos clic acá en el puntico del centro le damos clic en insert y como pueden ver trim nos creó un reductor pero está mal puesto así que para ponerlo bien le damos clic acá en donde dice reduce que es el del reductor bajamos donde dice placement tres puntos y aquí lo giramos alrededor del eje x menos 90 grados luego le damos clic en ok y ahora tenemos que colocar acá otro tubo para lo cual voy a utilizar acá esto voy a mover estas herramientas acá a un lugar visible donde se puedan ver todas y voy a darle clic en donde dice snap center luego le doy clic en WP bueno en esa y selecciono el círculo listo ahora le voy a dar la coordenada en la que yo quiero mover la la línea donde yo quiero poner el punto que va a ser 100 en x digo 0 en x y 100 en y 0 en x y 100 en y y suministrar punto y listo con eso me creo una nueva línea se llama line y con esto pues le doy clic en insert insert pipe branch la selecciono selecciono la que necesito que es d20 dn20 y le doy insert ahora para que se pueda ver pues no se hace lo que yo hice que es darle como tres veces insert porque no va a aparecer si le damos otra vez insert pues no nos va a aparecer nada y vamos a tener que borrar como tres tubos diferentes que fue lo que me tocó hacer entonces borre uno borre el otro pero bueno ya con esto que nos quedó lo seleccionamos luego vamos a donde dice bueno no le damos bueno vamos a donde dice placement y le damos donde dice ok o apply y luego ok listo y ya con eso tenemos nuestro tubito d20 dn20 bueno listo ahora como pueden ver ya esta completo nuestro dibujo de la tubería con su flanche y su reductor señoras y señores solo que este flanche me quedó al revés debía haberle dado también menos 90 pero bueno ya aquí hay otras herramientas acá para crear tanques para crear intersecciones para crear un sketch desde un círculo y así muchas cosas tiene muchas cosas interesantes pero pues las vamos a dejar por fuera de este video quizás haga otro explicando otras cosas interesantes y bueno amigos esto ha sido todo en este video si les gustó no olviden darle like y suscribirse este canal se llama experimentos rafa geek 2013 nos vemos en un próximo programa hasta pronto ¡Suscríbete al canal!